¡Cállate! No, 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 él no es mi padre. Si ustedes quieren lo es, pero solo político. Verán, lo que aquí ocurre es... Pero aquí está José Elifante. Él se lo explicará mejor que yo. ¡Por favor, don Claudio! ¡Por favor! Soy su hija y amor. Sepárate. Ya, ya les cuento. Ahora voy a aclararles el río antes. Claudio no es hijo del marido de su madre, porque es de su padrastro al tiempo que su sueño, ya que es el padre de Tina Sánchez. Me llamo Fini y soy la nuera de la mujer de mi padre, que es mi suegra al tiempo que mi madrastra. A pesar de todo, es muy buena persona. Se llama Maricarme Emprende. ¡Ya estás confundiendo las cosas! Me llamo Antoni y soy la madre de su marido, o sea, su suegra. Y además su padrastra, con perdón, por haberme casado con su padre. El padre de la señorita es un hombre muy bueno. ¿Qué? ¡Ah! Yo soy Ana Velasco. Bueno, no. Esto era antes y después de este jaleo, porque dentro de él soy Ana. Algo así como el ama de llaves. Yo lo sé todo, pero no les contaré nada. Como les decía, el padre de la señorita es... ¡Antonio Agariza! ¡Eduardo! Soy Eduardo. Un momento. Soy el padre de Pili, y el padrastro y suegro de Claudio. Y estoy casado en Segunda Lucia. Por cierto, tan feliz como la primera, con Antoni. Y esta es nuestra casa. El despacio. Ante la habitación de soltera de Vichita. ¿Verdad? Jeje. Y el sol. Jejeje. ¿Qué? ¿Le gusta? ¿Sí? A mí nosotros también. Y ahora... El dormitorio. Esto. Y va. ¿Y esto para mí? ¿No es el conditor? ¿O la voz? No. Perdón. Es que viene algo y me tengo que levantarme, porque soy el último que tiene que levantarme. Hola, Martín. Buenas noches. ¿No hay nadie en casa todavía? No, señorito. Los señores aún no han regresado del cine. Ah, la señorita Pini llamó hace media hora para decir que si venía por aquí el señorito le dijéramos al señorita que todavía estaba en casa de la morita. Gracias. Sí. ¿Quién aguarda en el despacio desde las siete? ¿Qué cosa que el abogado que estuvo aquí cuando los señores tuvieron aquel disgusto? Bueno, que el señorito quería separarse de la señorita y la madre del señorito, digo, ¿cierto del señor? ¿Soli y Salamonte? Sí. Vino preguntando por don Eduardo y, aunque le dice que no estaba en casa, insistió en esperarlo. Y me advirtió que si venía por aquí el señorito a él le daba lo mismo hablar con usted y con don Eduardo. Está bien. Ya está bien. El señorito sabe algo ya de sus exámenes. Esto no había nada más. Gracias. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Usted es Solís y Salamonte? Para servirle. He variado mucho, ¿verdad? No, no, no. No es eso, ¿no? Es verdad. Bueno, es que como no nos vimos desde entonces y usted no ha vuelto por aquí, ni siquiera cuando le invitamos a comer, pues... Entonces tenía tanto trabajo. Claro, claro. Pero, por favor, fíjese. Sí. Mi amor. Hoy me ha servido a molestarles, porque preciso de su sueño. Ah. Pues no creo que tarde, porque es que fue al cine con mi madre, ¿sabes? Ah, ¿su mamá y su esposa? Bien, muchas gracias. ¿Y aquellas desavenencias que había entre ustedes cuatro? Desaparecieron por completo. Me convencí de que era inútil luchar contra las mujeres. Ellas mandan. Y como por emperarme lo contrario, casi me cuesta la felicidad a mí, a mi mujer y a mis padres, pues... Me puse en manos de mi suegro. Y tan contento. Porque es que Eduardo entiende la vida de casado como nadie. Yo le he dicho mil veces que debería escribir el manual del perfecto esposo. Porque yo no sé si será el perfecto marido, pero desde luego es el perfecto casado. No solo consiste en el esposo, sino también en la cónyuge. Espera usted. Yo me quedé hace cuatro años. Y llevo tres separado de mi señora. Y no pude hacer más por evitarlo. Es que tiene un genio. Con decirle a usted que tuve que negar que me pegaba... Hombre... Claro que el día que nos separamos le dije... Volverás a mí. Y volverás de rodillas. Suplicándome de rodillas. Y más tarde o más temprano, así será. Las mujeres se dan cuenta que no pueden vivir sin nosotros. Cuando se dan cuenta que nosotros podemos vivir sin ellas. Muy bueno. ¿Y a usted qué tal le va? Bien, bien. Acabo de terminar unas oposiciones a la cátedra de historia. Ah, ya catedrático. No, no, no. Todavía no. Los exámenes fueron ayer, pero todavía sigue deliberando el tribunal. Bueno, y... ¿Y para qué quería ver usted a mi suegro, si es que puede saberse? Pues verá, sé que en este momento don Eduardo está sin administrador para sus fines. Y como por mis conocimientos jurídicos puedo ser de más útil que otro cualquiera... ...venía a rogarle que me concediera el puesto. Pero, ¿un empleo así para un abogado de su categoría y de su fama? ¿Mi fama? Eso fue lo que me perdió. Como tuve una racha que no fracasaba en un solo pleito, empezaron a lloverme nada más que asuntos indefendibles. Y la ruina. Vi a una temporada que no ganó ni uno. Bueno, desde luego cuente usted con el puesto, si es que no está ocupado, claro. Y aparte de eso... ¿Me va usted a permitir? No, no, no. De dinero, nada. ¿Pero va a decirme que no lo necesita? ¿Que no? Estoy pasando más hambre que un gato en un almacén de conservas. Pero de dinero, nada, nada. Me ofendo. He venido a solicitar un empleo. Si usted me lo permite, me siento, espero que venga su suegro y cuando vuelva hablo con él. Pero de dinero, nada, nada. Está bien, se ven como guste. Pero, por favor... Pues sí, aquí estamos, ¿eh? ¿Eso? ¿Pitellito? No, gracias, no fumo. Vaya, con el amigo Solísa y Amonte. Bien, bien, bien. ¿Y qué película ha ido a ver su suegro? Pues, Lo que el viento se llevó. ¿Lo que el viento se llevó? Sí. ¿Entonces le voy? No, pero si no puede tardar. Son ya más de las nueve. No es solo por lo que falta. Es porque no creo que sea momento para hablar con él. Porque, o le ha gustado mucho la película y no va a querer hablar más que de ella, o le ha parecido una tabarra y no va a estar para visitas. Mire usted, yo me voy y ya volveré mañana. Está bien. ¿Cómo? ¿Cómo guste? Ha seguido a mí. Encantado. Le acompaño. Por favor. El asesor, por ejemplo. Si no le importa, prefiero bajar por la escalera del servicio. Pero, ¿por qué? Comprenderá que así no te voy. Ah, pero es usted demasiado, mira. No. Si lo que no quiero es que me den. A ver, como usted. Por favor, amigos, a ver. Y cuente usted con el puente de todo lo que no puede hacer. Hola, Felisa. ¿Llegó mi marido? Está despidiendo el señor con la escalera del servicio. Ah, ya. ¿Te gusta? ¡Ay, muchísimo! Y la boina. Es bonita, ¿verdad? Ay, le sienta a la señorita estupendamente. Ay. ¿Se siente mal la señorita? No. ¿Cómo que no? Se le ha cambiado el color de la cara. ¿Eh? Y se ha quedado fría. Al contrario. Lo que tengo es muchísimo calor. ¡Buf! ¿Me ha entrado de pronto un sofoco? ¿Por qué me miras así? Es que celebraría muchísimo que los señoritas hubiesen recibido respuesta de la frigüeña. ¿Eh? Sí, la del paquete en el pico. Ajá. Pues no, no. No me pasa nada. De veras que no me pasa nada. Tráeme un poquito de agua, por favor. Ay, cómo no, señorita. Si me pasa. Ya lo creo que me pasa. Respuesta de la cigüeñita. Ay. Cuando se lo diga Claudio. Claudio de mi vida. Efectivamente. Qué mala cara se te ha puesto, hijo. Buena. Bueno, y qué. Mmm. Rica. Ja, 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 ja. Cuánto te quiere. Ay. Buenas noches, marido. Hola, cielo. Todavía no se sabe nada, ¿eh? Siguen deliberando. No sé. Por lo resto de lucha. Dale. Claudio. ¿Eh? No me dices nada. Sigue. A ver. Sí. Sí. Precioso. Todo lo que se te ocurre decirme es precioso. ¿Y qué más quieres que te diga? Pues, dir si me sienta bien o no. Ah, pues sí, sí. Te sienta estupendamente. Bueno, aunque ya sabes que a mí no me hace muy feliz esa ropa tan amplia. ¿Es un abrigo de espon? Sí. Que te oculta el talle. Que es una de las cosas que hicieron que me enamorase de ti. Entonces, si yo engordase un poquito, ¿ya no me querrías? Mmm. Yo te querré siempre, aunque engordes. Porque tú engordarás algún día, ¿eh? Sí, claro que sí. Y yo me quedaré calvo y... Y no hay alguien después de ti. Corta. Pero, como los dos envejeceremos al mismo tiempo, pues, nos lo iremos perdonando mutuamente. Eso y los demás achaques, hijos de la edad. Ay, hijos. Mmm. Consecuencias. Secuelas. Bueno, y ahora, perdóname, voy a llamar al decanato a ver si saben algo, ¿no? No, no, no. No es el momento. El agua, señorita. Ay, muchas gracias. Oiga. Oiga, es el decanato. Sí, quisiera informarme, si saben ya los resultados del examen de la cátedra de historia. ¿Eh? Pero... Ah... Ya, ya. Sí. Está bien, muchas gracias. Han suspendido. Pero, pues... No, no, no. Que han suspendido las deliberaciones hasta mañana. Oye, convendría que tu padre llamase a Gil Contreras. Y mientras tanto, nosotros deberíamos ir a casa de Don Beltrán. Para que mañana nos dé detalles de la reunión, ¿eh? Vamos donde tú quieras. Pero no estés nervioso. Te aseguro que te imparás. Si todo sale bien. Este año veraneamos en cáncer. Y te llevo en avión, ¿eh? No, en avión no. ¿Que te da miedo el avión? Yendo contigo. Mmm... Entonces... ¿Tienes marearte? Ya no. ¿Qué pasa? Y... ¿Sabes que no me gusta hacer planes con tanta disipación? De aquí a entonces... ...pueden ocurrir tantas cosas. Mmm... ¿Qué cosas? Pues no sé. Puede suceder... ¿Qué pasa? Uy, ahí está tu madre. Y seguro que viene tu padre con ella. Perdóname, señora mía, pero tengo que hablar urgentemente con ella. ¡Mamá! Egoísta. Bueno, egoísta no, porque... ...el que sabe... ...tiene una preocupación y... Papá va a ser catedrático. Mmm... ¡Qué película! ¡Ay, qué película extraordinaria! Hola, ¿verdad? Hola, querida. ¡Qué película, querida! ¡Qué película, qué maravilla! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ya más que larga! ¡Sí! ¿Y qué interpretación? ¿Sale en una de caballos? ¿No tienes idea? ¡Ay, cómo estás actriz! Es la protagonista... ¿Viviendi? Yo no sé dónde vivía, pero... ...se casaba tres veces. Primero con un militar, sosito, él Luego con el novio de su hermana, más tonto Y por último se casaba con un... Todo el mundo sabía que se iba a casar desde un principio Pero ella, de quien estaba enamorada de verdad, era de otro Pero ese quería a su prima Un jaleo, un jaleo Oye, ¿cómo está el actor ese? Ay, Dios mío, de mierda, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? No, 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 déjame, déjame Que la tengo aquí, la tengo aquí Clar Gable Ay, cómo está, ese Clar Gable Mira, hay una escena en que el tal Clar Gable se emborracha En mangas de camisa Y luego, va, la coge a ella y la pega Bueno, y a todo esto, con un mechón de pelos por aquí, ¿sabes? Más canalla Ay, mira que he visto a veces la película Porque cuando se estrenó hace veinticinco años, lo menos, pues la vi tres veces Y ahora, con esta ya son cinco Pues cuanto más la veo, más me gusta Que me he hecho un mamá, ¿de acuerdo? Bueno, bueno Hola, papá Hola, nena Oye, ¿sabes el teléfono de tu señor? Y hombre, si no te preocupes, que le llamaré luego Váse tranquilo, que, que, que ahora tengo dormido del fin ¿Te has dormido? Sí, y ha roncado Me aburría la película No dejes la quinta vez, que me obliga a verla Qué poca sensibilidad tienes, Eduardo En cambio a mí, cada vez me hace más impresionante Y a la señora coja, que estaba a mi izquierda, no digamos Cuando ha terminado la película, tenía los ojos llenos de lágrimas Como yo, y es que la cosa Es de un dramatismo Pero, anda, Pili, vámonos Y a ti no se te quiere llamar No, hombre, no ¿Cuánto me despeje? Antonina ¿Qué? Tengo que hablar contigo ¿Sí? ¿De qué? Ahora no es el momento Mañuela, te lo diré Pero bueno, no Pero no te preocupes Una buena noticia Adiós, papucio Adiós, papu No, os acompañe, os acompañe Oye, no dejes de llevar a ti, de la película Mira, salen hasta seis muertos de muerte natural Pero que, no, 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 que los ves, eh Que los ves con sus velitas y todo, ¿verdad? No, 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 te ríes Cuéntame, Claudio, no, no No, no, no Ay, pobre hijo Pobre hijo mío Le trae el loco la suposición Vamos, mira, hay que tener que examinarse Para hacer casas de la pico Pero señor No son ellos los que examinan Pues entonces ¿Qué pasa? Uy, 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 uy ¿Quieres hacer el favor de traerme las zapatillas? Sí, señora Yo no sé lo que será eso de la morfina El momento de quitarse los zapatos Uy, qué momento Ya sigo desde el cine hasta aquí Porque en el cine me los he quitado Como es lógico Pero ese derecho es que En cambio el izquierdo nada El izquierdo no me ha molestado Eduardo ¿Qué? Uy, sí He salido a la calle Con un zapato de cada clase Pero imposible Ese debe ser un par viejo Por eso no me hace daño Pero Oye Eduardo Sí Ese zapato no es mío Ana ¿He usado yo alguna vez este modelón? A ver No, señora Claro Además La señora gasta un 35 Y este Es un 37 Claro Por eso no me hace daño Claro Pero ¿de quién es ese zapato? Ah Este zapato es de la señora coja Que estaba a mi lado Que claro Ella también se nos habría quitado Y a lo mejor la pobre Ni siquiera es coja Sino que como yo Gasto dos números Menos que ella Ven, ven, ven Ay, Dios mío Los apuros que hubiera pasado la pobre Para calzarse mi 35 Madre mía Claro Pues por eso cuando dieron la luz Tenía los ojos llenos de lágrimas Esta manía que tenemos las mujeres De ponernos los zapatos Antes de que termine el espectáculo Eduardo ¿Qué hacemos ahora? Pues nada A la mañana Cuando venga el chofer Que vuelva al cine Y deje el zapato en la taquilla Y si esa señora llegaba a casa ¿Qué lo dudó? Pues De lo que lo verá Pongo la mesa, señora ¿La mesa? ¿Tú tienes ganas de cenar? Yo no me tengo total Y después si tenemos apetito En el frisidera Y si hambre es un poco de pollo ¿No? Nada Podéis cenar Y acostaros Gracias, señor Charga ¡Qué tipo! Y qué bello Que pasen buena noche a las señoritas Gracias ¿Cómo estás, tío? Sobre todo en mangas de camisa Y con el mechón No se parecen en nada Se acaso un poco En la oreja Pero poco Poco Eduardo ¿Qué? Tienes que recortarte el bigote ¿Cómo? Hace tiempo que notaba yo Alguna cosa extraña en tu cara Y no sabía lo que era Fíjate Pues chica, Roseto La vida la llevaba así ¿Y quitármelo ahora? No, no Yo no digo que te lo quites Digo que te lo recortes Así los piquitos ¿No? Y déjátelo Sí Límitos, límitos Así Eduardo ¿Qué? Oye Oye Ay, perdón, hija Se me había olvidado Esto es Ana ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Pero no me ha llamado Para que te rasque No, no, no Es que quiero que te sientes Anilado Uy Bueno Toma La página de los chistes Ana Pero no me los cuentes luego Que me da mucha rabia ¿Eh? Los chistes Que me importan a mí Ahora los chistes Bueno Pues está bien tú Que Que hoy no trae lista De la lotería Así es que No sé lo que se va a saber Eduardo ¿Qué? Si tú me vieses enamorada De otro hombre ¿Qué harías? ¿Yo? Si yo estando casada contigo Me enamorase de otro señor Contesta ¿Qué harías? ¡Hombre! Fue el del primer tortazo Que Perdón Sigue, sigue, sigue Sí, sí, un tortazo ¿Has dicho? ¡Un tortazo! Tú serías capaz De pegarme a mí ¡Un tortazo! Pero bueno Antonina Pero, pero ¿Qué te ocurre Hace hoy? ¿Y qué ocurre Si es esa de ella Que te puedes enamorar De otra? ¿Ah? ¿Y por qué no? Porque eres mi mujer ¡Uy! Eso es lo que pierden Los hombres Eso es lo que nos hace Perder la ilusión Por vosotros a las mujeres ¿Ah? No os veis tan seguras Hombre Eduardo Sería Ofenderte Y no es más ofensivo todavía Que vayamos juntos al cine Y te duera más Pero si es que me sé El argumento de Oh, de memoria Claro, los argumentos Argumentos ¿Qué nos importaban Antes los argumentos? ¿Nos enterábamos Siquiera? ¿No me llevaste entonces Cuatro veces A ver los tres mosqueteros Y todavía no me he enterado Si D'Artañal Con quien quería casarse Ya con la reina O con el cardenal Richelieu Es que dices una cosa Y ahora Te duermes a mi lado En el cine Hombre Y tú te has quitado los zapatos Y antes también Claro Pero es que tú No te dabas cuenta Porque Tenías tu cara Tan pegada La mía Oye ¿Te acuerdas Cuando nos llamaron la atención A los ocho días de casados? Tuya fue la culpa No, no, no La culpa fue tuya Sí, porque me quisiste besar Ya ¿Dónde fue? ¿Aquí? ¡Ah! Ahí Eduardo 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 ¡Ey! ¿Pero qué te pasa a ti hoy? Gitana No sé, no sé, no sé He sentido como No sé Un frío por la espalda Algo así como cuando veo Desfilar al tercio ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? Hombre ¿Por qué voy a querer Ya puertos en ese pan? ¡Ay, no! ¡Una copita de Jerez! Hombre Ya pues ya le trae Que sean dos Mejor La botella Y dos copitas ¿De tapa? ¿De tapa? Eduardo ¿Qué? No que ibas a decirme Cállatelo Pero mujer ¡Cállatelo! Eduardo Ya me lo dirás Luego ¡Pensigo! ¡No! 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 No 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 Sí, sí, sí. ¿Madame? Sí, Ruppé. Merci, merci. Porque nunca llegues a enamorarte de mí. Eso depende de ti. ¡Merci! ¿No me invitas a bailar? ¡Oy, con mil amores! ¡No me invitas a bailar! ¡No me invitas a bailar! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Calla! ¡Calla ahora! ¡Y escucha esto! ¡Escucha esto! ¿Qué es eso? ¡Viene usted el callo! ¿Tabañones? ¿Duretas? Use siempre pericanos. Lo mejor para los pies. No sé lo que pasa con... con la radio esta. Siempre que ponen un disco bonito, enseguida es para hacerte preguntas indisquetas. Que si digieres bien, que si tienes mantas, que si te han abandonado todo desodorante... En cambio... ponen un peludio de balner y entonces todo seguido, todo seguido, todo... ¡Ey a nosotros qué les importa, mujer! Yo contigo soy capaz de bailar, vamos. hasta las cotizaciones de bolsa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, otra copita! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya sabes que el Jerez se me sube enseguida a la azotea y si me pongo piripi... ¡Aluge! Como estás en casa y si te pones piripi, pues te acuestas. ¡Uy! Falta que me dé tiempo a llegar a la cama. Bueno, si te quedes por el suelo, yo te recogeré. ¡Ja, ja, ja! Y me llevarías en tus brazos de aquí a la alcoba. ¡No de aquí a la alcoba! ¡No de aquí a... de aquí! ¿Te has ido a hablar de Plus Ultra? ¡Ay, por favor, Eduardo, no me hables ahora de fútbol! ¡Que no te estoy hablando de fútbol, mujer! ¡Que te hablo de aviación! ¡Ay! ¡Prepárate a volar, pero en mis brazos! ¡Presumes tú mucho! ¿Quién, yo? ¡Ah! ¡No seas loco! ¡No seas loco! ¡No seas loco! ¡Oye, oye, oye! ¡Me has desafiado, eh! ¡Así que atente a la consecuencia! ¡Quieta, te digo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bueno! Pero antes... ...quítate la americana. ¿Qué? Es que al hacer así... ...se te puede romper... ...y está la vida tan mala, hijo. Anda, quítate la americana. Anda, anda, anda... ¿Es un capricho? ¡Ah! ¡Pues es un capricho, me la quito! ¡No te preocupes! ¡Ya está la americana! ¡Listo! ¡Quieta, te digo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Capricho por capricho! ¡Si tú me coges... ¡Sí! ¡Yo te despeino! ¡Así! ¡No, un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Así! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Ya está a tu gusto! ¡Todo! ¡Pues ahora me toca a mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me da miedo! Eduardo, ¡que me da miedo! ¡Que me da miedo! ¡¿Pero qué, tonta?! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me tiras en marcha! ¡No me tiras en marcha, por favor! ¡Ay! ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Qué es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobrecito mío! ¡Ay! ¡Ven aquí a sentarte! ¡No, no! ¡A sentármelo! ¡Ay! ¡A la cama! 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 ¿Sabes? Que te va a ir muy bien. Y para eso voy a dejar yo de comer cerdo. ¡Dijo mío, no me ha pasado nada! ¿A estas horas y todavía de limpieza? Es que los señores se levantaron tarde, por no molestar. Pero ya estaba terminando. ¿Está en casa la señora? Sí, señorita, está en el baño. ¿Y mi padre? ¿Qué? Está en el despacho con un señor que ya estuvo aquí. Un abogado que... Solís Ayamonte. Creo que se llama así. Venía a anunciarle a papá su visita. Ayer se le olvidó al señorito, con esto de los exámenes. La señorita viene contenta. ¿Y por qué había de estar triste? Ah, Ana, ponen la mesa hoy cubierta para el señorito y para mí. Almorzaremos con los señores. Y si no hay champán en casa, tráete dos botellas de la marca de siempre. Mejor cuatro. Vosotras también brindaréis con nosotros. Tenemos que celebrar una cosa estupenda. ¿Ha conseguido el señorito la cátedra? Si así fuese, serían dos los acontecimientos a celebrar. ¿Dos? Sí. Y no preguntes más, cofetilla. Nada, hombre, nada. Ya es usted mi nuevo administrador. Gracias, don Eduardo. Ah, señora, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal le va, Solís? Ya bien. Gracias al bondadoso corazón de su señor padre, ya bien. Pero qué bondadoso, nada de eso, conveniencia. Te presento a mi nuevo administrador. Que ante todo le pide mil disculpas por no haberle preguntado aún si su esposo consiguió la cátedra. ¡Ay, es verdad! ¿Qué hay de lo de Claudio? Todavía nada. En fin, esta mañana a las nueve se fue al decanato. Anoche Bustamante le dio muy buenas esperanzas. ¿A ti qué te dijo ayer Gil Contreras? ¿Cuándo? Anoche, ¿eh? ¿No quedaste en llamarle? Ay, sí, 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 es verdad, sí. Sí, pero es que se me dio la ciática, ¿sabes? Me dio la ciática. Y luego ya cuando se me pasó la ciática, pues... Cuando se me pasó la ciática ya era demasiado tarde. Bueno, yo me retiro si usted no manda otra cosa. No, 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 por cierto nada. Tenga usted sobre las cinco para ponerse al corriente, ¿eh? En punto a las cinco estaré aquí. Señora. Saludos y suerte para su esposo. Muchas gracias. Don Eduardo, póngame a los pies de su señora. Y para usted, mi eterna gratitud. ¡Ah, vamos! Sí, sí, don Eduardo, mi eterna gratitud. Más que por el empleo concedido, por haberme escuchado en mis lamentaciones. Cuando a uno le van mal las cosas en la vida, más difícil que encontrar quien le preste a uno mil pesetas, es encontrar quien le preste unos momentos de atención. Yo comprendo que he estado un poco tabarra. Pues sí, señor, pero la verdad que... Tabarra... ¡Vamos, hombre, hombre! Eduardo, insisto, un poco tabarra. Hombre. Insisto, don Eduardo, pero usted me ha escuchado como si realmente le interesasen mis problemas. Hombre. Muchas gracias. Señora. Salud. Don Eduardo, hasta las cinco. Ya, compadre. No, 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 no se moleste. Sin perder por ello mi calidad de amigo, ya soy empleado suyo y a los empleados no se les acompaña hasta la puerta. No, 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 no. Me ofendo, me ofendo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y muchas gracias. Pobre hombre. Parece buena persona. Sí, buena persona sí es. Pero tiene razón. Un poco tabarra. ¿Te vuelve el dolor, papá? No, 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 no. Esto no es de la ciática. Esto es del tiempo que hace que... Vamos, del tiempo que hace, porque hay que ver. Hace un tiempo que... Sí, hace un sol de primavera. Por eso digo que ayer hacía frío y hoy en cambio, este cambio brujo, porque claro... Ya, Antonina, Antonina, está lo mismo. No creas. Se conoce que esto nos ha cogido un poco así. Te quiero, porque te quiero, y en mi querer nadie va a dar. Pues no lo parece. Te quiero, porque me sale de los rincones del alma. A ti te digo, cachorrín. ¿Qué hay? Pues ya ves, aquí, charlando con cachorrín. Te ha hecho gracia, ¿verdad? Es que como tu padre siempre me está llamando la atención, y venga a llamarme la atención, pues yo le he puesto de mote cachorrín. Rín. Pedazo de timbre, vamos. Y a él le da una rabia, ¿verdad? Que te da rabia, hijo, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Uy, uy, uy. Me da una rabia. Bueno, voy a ver unos papeles. Y yo voy a terminar de arreglarme, porque fíjate, todavía estoy en batalla, Antonina. ¿Qué? Estaba deseando que nos quedáramos solas. Sí, porque tengo que decirte algo. ¿Algo? Antonina. Creo que voy a ser madre. ¿De quién? Pues no sé, de un niño, de una niña. Ya, ya. ¿Qué dices, hija mía? ¿Que tú? ¡Ay! Que tú vas a ser madre. Que tú vas a tener un niño. Dios bendito. Un hijo. Un hijo de mi hijo. Un hijo de mi Claudio. Porque será suyo, ¿verdad? Antonina. No, 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 si digo que se le parecerá, ¿verdad? Pues no, sí. No, sí, 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 sí. Se le parecerá, tendrá sus mismos ojos, su misma boca, su misma nariz, sus mismos... Oye, ¿y tú por qué sabes que vas a tener un niño? Mujer, pues por... No, no, no. No, no. Si digo que... Que si estás segura. Siento algo. No ya en mi cuerpo, sino en mi espíritu. Sin saber por qué. Siento ganas de reír y de llorar. La gente me parece mejor. Más buena. Y yo... Más noble, más dulce. Más generosa. Y quiero a Claudio de una forma distinta. Un poco en madre y un poco en niña. No sabiendo si cogerle entre mis brazos y acunarle. O hacerme yo más pequeñita para que él me coja entre los suyos y me diga... Duerme, duerme, duerme. Sí, sí, sí. Desde luego vas a ser padre. Porque te has puesto de un curso. Antonina. Hija mía, que día rica mía, muy rica, muy rica. Pues qué voy a decirte, hija mía, qué voy a decirte nada. Una hora cortita, ¿eh? Bueno, a propósito de lo que estábamos hablando, es por pura curiosidad. ¿A ti te dan asco los huevos fritos? No. No, no, ¿verdad? Bueno, pues a mí, cuando lo de Claudio, no voy a comerlos ni verlos, no. Siempre que alguien decía delante de mí, huevos fritos, me daba unas vascas. Pues a mí no. Lo que sí he notado es que empiezan a apetecerme muchísimo las castañas. ¿Ah, sí, sí? Sí, sí. ¿Sabes a lo que le he tomado un asco espantoso? A los callos. ¡Uy, qué repugnancia! Ay, es que a mí eso me parece una comida repugnante de cervego. Lo mismo si vas a ser madre que si vas a ser comandante de artillería. La pícara, la pícara. ¿Con qué mamá, eh, mamá? ¿Y qué dice mi hijo? ¿Eh? ¿Qué dice? Ay, aún no lo sabe. Ah, no, no lo sabe. No, ayer intenté decírselo, pero me faltó valor. Sí, lo comprendo, lo comprendo. A mí me pasó lo mismo con Guillermo. ¿Con quién? El padre de Claudio. Sí, ya, tanta vergüenza me daba que no se lo dije nunca. ¿Nunca? Le mandé una carta a la fábrica. ¡Uy, sí! Le puse, dígame si le interesa niño recién nacido. ¡Ay, ala! Pero es que no caí que la correspondencia la vería a su secretario. Y me contestaron, envíenos muestra. Oye, Antonina, ¿dónde has puesto el tubo del veramón? Ay, Eduardo Eduardo, déjate de veramón esa hora y prepárate a recibir una noticia bomba. Pili, va a tener un niño. ¡Ah, sí! ¡Que tu hija va a ser madre! ¡No es así! ¡Tú eres madre! ¡Que Pili! ¡Pili! ¡Es el mal Pilari! ¡Hijo de mi alma! ¡Hijo de mi vida! ¡Ay, mi pequeña, tú, mi pequeña! Porque para mí siempre serás tú, mi pequeña. Mi pequeña me va a dar un nietecito. Porque será chico, ¿eh? Será chico. Y se parecerá a su abuelo. O a su padre. A su abuelo. A su abuelo. Que le enseñará a fumar. Y se lo llevará a tomar por el veramón. Y se lo llevará a los toros. Ay, papayito. Hija mía, me acabas de dar la única satisfacción que me quedaba en esta vida. El saber que un pedazo de mi sangre volverá andando por la vida y estará andando mucho después que yo desaparezca. Ay, papayito. Ay, ahora lo único que pido a Dios es que me dé tiempo para conocerlo. Claro que lo conocerás, hombre. Claro que lo conocerás. Sí, sí, sí. A poquito que te cuides. Sí, sí, sí. Ah, y el primer regalo que tendrá mi nieto, ese va a ser de su abuelo. Y ya está. Este reloj. Oh. Este reloj. Oh. Oye, eres de oro, eres de oro. Por cierto, lo regaló mi padre el día que entré en quinta. Ay, papayito. Bueno, 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 ¿por qué nos ponemos así? No, no es motivo para estar tristes. Viva. Viva lo que sea, pero viva. Que viva eso, viva, viva. Que viva. Y a poder ser, que viva, pero de ingeniero de la red. Que quiero que cobran unos sueños. Silencio, silencio. Está ahí mi hijo, está ahí, Claudio. Claudio, por favor, por favor. Tranquilidad, eh. Tranquilidad, mucha tranquilidad. Sí, sí, sí. Tranquilidad. No. Mamá, Pili, Eduardo, catedrático. Ya soy catedrático. Bueno, la votación ha sido disputadísima, según me ha dicho Bustamante. Mucho más que la del día anterior. Es que eran muchos los méritos y las influencias de mis compañeros. Pero yo, sin tantos paguinos. Y es que había que ver mi trabajo, eh. Creo que me lo van a publicar en el anuario que edita la academia. Y el que ha estado estupendo... Claudio, 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 Claudio. Pili, tienes que darte una noticia. ¿Ah, sí? ¿Qué? Claudio. Claudio. Vamos a tener un hijo. Pili, Pili, que Dios te bendiga. Bueno, como os decía, el que ha estado estupendo ha sido Somontes el presidente que me ha dicho... Joven, con alumnos como usted, da gusto ser jurado. Fíjala. Y yo que creí que no le creía el simpático. Acompáñame, amigo. Bueno, pues ha sido el que más me ha defendido, con más cesón. Y es que había que ver. Había que ver mi trabajo. Y ahora, ahora un brindis por el nuevo... Pili. Mamá. ¿Pero qué les pasa? ¿Pero qué les va a pasar? ¿Qué has acogido con una frialdad eso de ser padre? ¿Frialdad? ¿Frialdad? Ni has temblado, ni se te ha demudado la voz. Vamos, ni siquiera te has trañado la noticia. ¿Extráñame? Pero, vamos a ver, ¿qué edad tiene Pili? 25 años. Bueno, yo tengo 32. Sí. Hace 16 meses que nos hemos casado y vamos a tener un hijo. ¿Es eso para extrañarse? Hijo mío, mira, ellas se estaban gozando ya, pensando en la reacción apoteósica que ibas a hacer tú, cuando te enterases de la noticia. Y lo único que has hecho es decir así, bueno, pues me alegro de verte, bueno. Y claro, han salido los dos, pero vamos, darnos un zumbí. Y mi hija, Pili, estará a estas horas con un disgusto. Y tu madre, hijo, tu madre, habrá que ver las cosas que te está llamando tu madre. Menos mal que no eres hijo mío. Hombre, puede ser que yo, por la actividad nerviosa que estoy viviendo estos días, pues, no haya demostrado bien a las claras toda la alegría que me ha producido la noticia. Puede. ¿Pero cómo que puede? Ahora, ahora que si Pili estaba esperando que yo me pusiese a decir, ¿cómo, qué? ¡Oh, pero es cierto! ¿Es posible lo que he escuchado? Hombre, Eduardo. Pues eso es lo que había que decirle. Ah, por lo menos eso es lo que ellas esperan, que uno les diga. Pero bueno, ¿tú te crees que con mi carácter y mi forma de ser me voy a convertir en un marido de teatro cursi? Si me hubieras visto a mí hace un momento ahí haciendo la escena del abuelito idiota, preguntando, temblándome la voz y diciendo, Pero es posible, tú, aquella niña de la estrencita, que lo vas a tener, y además he asegurado que tu hijo se parecerá, tendrá toda mi cara. Cuando, fíjate, y cara, cuando ya sabes que los recién nacidos, el único que tienen cara es de manzana vieja. Sí, además he dicho que me lo llevaré a los toros, y me he emocionado mucho pensando que a lo mejor no podría verlo. Y me he quedado sin un reloj de oro que no me había regalado nadie. En fin, que hay que arreglar este despiste tuyo, sea como sea, para la tranquilidad de la familia, porque o lo arreglamos el despiste, o esta, esta te amarga en el éxito de la oposición. Ah, pero Eduardo... Nada, mira, mira, tú túmate y desmayate, ¿sabes? De vez en cuando dices, ¡un hijo! ¡Un hijo! ¿Y con eso qué? Pero no comprendes, hombre, no comprendes. Cuando te han venido, te han dado la noticia, pero como venías tan eufórico, pues, oíste la noticia sin oírla. Y luego, al quedarnos los dos solos, te hizo el efecto retardado, y bien sea por la sorpresa. No te olvides sobre eso. De la sorpresa no te olvides que eso es muy importante. Por la sorpresa, ¡pah!, te desmayaste, caíste desplomado, comprende. Yo las llamo a ellas, ellas vienen, tú vuelves en sí cuando te parezca, y he ido tu inspiración. No se te olvide tampoco decir, ¡ay, un niño, un niño rubite, coloradote!, que esto gusta mucho, ¿sabes? Y también, cada vez que Pili vaya a moverse, dice, ¡cuidado, cuidado por el niño, que padece el niño, cuidado, cuidado, que esto, esto es de un efecto! Esto, todo esto es ridículo, todo esto es por tu mujer, y si no vas a hacer una vez el ridículo por ella en la vida, con las debestes que lo hemos hecho por las demás, anda, 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 túmbate en ese sopa por la tranquilidad de la familia, te lo pido. Está bien, como quieras. No, no, yo no, si son ellas, ellas son siempre las que quieren, y ahora lo que quieren es esto, ¡ah!, y no te olvides cuando beses a tu madre, ¿sabes? Así, con voz aborregada, le dices, ¡meh, mamá!, ¡meh de que soy padre!, ¡te quiero mucho más!, ¡meh!, ¿comprendes?, que esto es, o no, mejor, esto lo dejamos para el bautizo, para después de bautizo. Ahora, ahora túmbate, hazte el desmayado, ponte la mano así en el pecho, que pala, y suerte. Gracias. Antonina, Antonina, Pili, Pili, por favor, por favor. ¿Qué ocurre, papá? No sabe, no sabe de mí, pero, ay, Dios es Claudio. ¿Qué le pasa a ese Herodes? Que se ha desmayado. ¿Eh? ¡Claudo! Cuando más tarde y vosotros se quedó conmigo hablando, de pronto se voló las dos manos al pecho y dijo, ¡un hijo! Y se desplomó. Yo no se llamaba antes porque creí que, pero vamos, en vista de que no volvía, pues... ¡Claudio! ¡Claudio! ¿Qué te pasa, amor, mío? ¿Qué te pasa? ¡Un hijo! ¡Un hijo! ¡Un hijo! ¡Un hijo! ¡Un hijo! ¡Un hijo! ¿Dónde está el fresco de las ales? No sé, pero encima en mi tocador hay un frasquito de amoníaco. ¡Un hijo! ¡Un hijo! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Ay, qué nervios tiene! ¡Qué nervios tiene! ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué Pili le ha dado la noticia de una manera! Yo creí que no le había hecho ningún efecto. Como se quedó tan tranquilo, menudo disgusto tenía la pobre Pili. ¡No te dije! ¿Qué dices, Pili? ¿Qué has dicho? Que no te dije que me dejases a mí decírselo yo, porque creía que era Pili la que tenía que decírselo, pero... ¡Hombre, qué Pili se la ha dicho de una manera tan bruja que yo creí que los demás somos de hierro y vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes los resultados! ¡Pobre hijo! ¡Pobre hijo! ¡Mío, mío! ¡No, no, no! ¡No me refiero al mío corazón! ¡A ti a ti me refiero! ¡Aquí está la mujer! ¡Déjame loco! ¡Déjame loco! ¡Déjame! ¡Tu sujetale bien! ¡Sujétale bien la cabeza! ¡Sí, y aparta tú la cara! ¡Sí, ya corto! ¡¿Déjame loco! ¡Déjame loco! ¡Déjame loco! ¡Y no bajeво de la cabeza! ¡No déjame bajar la cabeza! ¡Se le puede subir la sangre! ¡Ale! ¡Ale! ¡Un poquito más! ¡Ya está bien, ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Que llore y se desahoga! ¡Ay, qué frío! ¿Te sientes mal, amor? ¿Pero cómo no me voy a sentir mal si me habéis dado? Mira, que me habéis dado esa noticia. Que tú y que yo... No, 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 que tú no, hijo, que ella. Ella nada más. Quiero decir que tú ya... ¡Mirí de mi vida! ¡Mirí de mi vida! ¡Mirí de mi vida! ¡Mirí de mi vida! El cielo ha querido bendecir nuestro matrimonio. Y dentro de poco, un ángel rubio y coloradote Correrá por el parque del oeste y me llamará papá. Y a ti, mamá. Y a mí, tata. Y yo me lo llevaré a los toros. No asombra, ¿verdad? No, asombra no. Solo asombra que cuesta más barato, ¿sabes? No, si quiero decir que asombra que... Pili, Pili. Cariño. Lo que es la vida. Nacemos, vivimos, llegamos, salimos, entramos, y el mundo sigue andando. ¿Cómo dices? Sí, que tienes razón, que lo dice el poeta, sé o no sé, abrumador dilema. Y cállate, que lo vas a tropear, vamos. Señorita, ya hice su encargo. Muy bien. Pues sírvenoslo ahora mismo en el comedor. Mandé por champán. ¡Ay, qué detalle! Quiero que vosotras también vengáis a brindar con nosotros por la felicidad de mi hijo. ¿Eh? ¿Qué es, señorita? Pero es posible, sí. ¡Ay, cómo lo dice todo el mundo! Pues no tiene gracia. Y ahora está de falta decir que vio nacer a Pilarcita. ¿Yo qué vi nacer a la señorita? ¿Eh? Y ahora a la señorita. ¡Qué alegría! Voy corriendo a contársela, Felisa. Claudio, ¿vamos al comedor? Sí, cariño mío, por favor, apóyate en mí, ¿quieres? Comprendes ahora por qué te decía anoche que estaba segura de tu triunfo. Dicen que todos los niños traen un pan debajo del brazo. Y el vuestro te ha ido un título de catedrático. ¿Vamos? Sí, pero con cuidado. Recuerda que el menor movimiento un paso mal dado y puede perjudicarse a la criatura. ¡Ay, tonto! ¿Tonto porque cuido de mi hijo? Eh, de nuestro hijo. Pili, Pili. Lo detuvo al sol en su carrera el dios del Sinaí. ¡Antolina! El día de hoy marcará un hito en la historia de nuestra vida. Sí, Eduardo, sí. ¡Un hito! Mira, me he callado porque estaba Pili delante. Pero te advierto que no voy a consentiros ni a mi hijo ni a ti que tome en Saguasa la maternidad. ¿Cómo? A él le he hecho sorberse medio frasco de amoníaco, pero a ti me han dado ganas de estampárselo en la cabeza. ¡Ay, cómo me vuelvas a recordar otra vez eso de los toritos! Pero, mujer, si yo... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gran Per! Hombre, no es para tanto tampoco. Si te digo abuelo en el idioma de Brigitte Bardot. ¡Vamos, hija, vamos, vamos! ¡Caranidad! ¡Vamos, hija! Oye, Eduardo, ¿no te parece que los chicos deberían estar aquí? Hablé con tu hija por teléfono cuando iba a salir con Claudio a dar su paseo cotidiano. Eso, prescripción antonina. Cuando una mujer se encuentra en el estado de Pilarín, al principio tiene que hacer mucho ejercicio, pero mucho, mucho. Pero que Claudio se está quedando en los huesos, porque el pobre viene al mediodía de trabajar, muerto, y ahora a dar, a pasear, y lo estáis poniendo morados de tantas caminatas. Y bien está que si Pilarín, por el estado en que está, tiene que pasear, pues que pasee. Pero, Claudio, ¿qué culpa tiene? ¿Por qué pasea Pilarita? Hombre, ¿por qué? Y dices que Claudio no tiene la culpa. Vamos, Eduardo, hijo, Eduardo. ¿Dale usted su permiso? ¡Pase, Pase! ¡Pase! ¿Cómo está usted, doña Antonina? Aquí, con el equipo. ¿Y usted, don Eduardo? Pues, de preparador del equipo. Su encargo. ¡Ay! No sabe cuánto se le agradezco. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Qué, qué, qué, qué es eso? ¿Qué es eso? Presupuesto de algunos establecimientos donde preparan ágapes para después del bautizo. Pero, Antonina, ¿pero hasta entonces? Pero, yo creo que por ir echando un vistazo no pasa nada, ¿no? ¿Qué has molestado a Solis? No, si yo lo hago con mucho gusto. Esta preocupación familiar, esta exaltación hogareña que tiene su mejor exponente en doña Antonina, a mí me encanta. Quizá porque en el poco tiempo que viví junto a mi mujer no supe nada de esto. Quizá también porque la Providencia no quiso concedernos un heredero. De haber tenido un hijo, lo más probable es que no nos hubiéramos separado. Bueno, yo creo que la única solución para que usted y su esposa puedan vivir juntos es que tengan ustedes un hijo, ¿eh? Desde luego. Pero es que para tener un hijo antes tenemos que vivir juntos. Eso, es verdad, es verdad. ¿Y eso no podría arreglarse sin la intervención de usted? ¡Antonina! Yo me refiero a la separación. Si yo, por ejemplo, voy a casa de su esposa, le digo que... Le agradezco la intención, doña Antonina, pero nos separamos por culpa de ella. Es que tiene un carácter. Y hasta que yo no la veía delante de mí, llorándome de rodillas... Perdón, pero... ¿Usted qué es lo que quiere, hijo mío? ¿Hacer las paces con su mujer o que le canten una saleta? Yo quiero... vivir, si no feliz... tranquilo. Perdón, con el permiso de ustedes me voy a hacer la liquidación y archivar unos recibos. Me parece que a este se le están poniendo los dientes largos. Puede. Señora, ¿guardamos esto en el trastero o lo subimos a la guardilla? A la guardilla, a la guardilla. Bien. ¿Pero qué? Ay, es que se me había olvidado de decírtelo. Mira, estoy haciendo un espulgo en tu biblioteca. Sí, sí. A esta casa, dentro de poco, va a venir un niño y aquí se han acabado los libros verdes. Nada, 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 nada. En tu biblioteca no puede quedar una sola novela de esas que a mí me gustan. Ni los cuentos de Bocacho, ni la dama de las camellias, ni con la fiesta ni sin rumbo, ni el Quijote. Nada. Ah, pero el Quijote también es verde. Yo tengo mi opinión sobre ese libro, ¿eh? El Quijote estaba muy bien escrito, pero está muy mal hablado y se cae en manos de esa criaturita. Oye, Antonina, pero tú no crees que estás tomando las cosas con demasiada precipitación. Porque vamos, el acontecimiento, por pronto que sea, tardará seis meses y medio. Y si no llegas el por mí, ¡ah, no! Que a estas horas estamos viviendo en casa de los chicos. No, no, lo he pensado mejor y creo que lo más lógico es que sean ellos los que vengan a vivir aquí y que aquí nazca el niño. Claro, tu hija nació en esta casa, ¿no? Hombre, te agradezco mucho la delicadeza, pero yo creo que sería mejor que Pilarcita se pueda dar a luz a un sanatorio. Vamos, sería más cómodo para todos. Sí, sí, más cómodo puede ser, sí. Pero, ¿y si nos cambian el niño? ¡Mujer! No, no, nada de mujer, nada de mujer, con los pequeños que son, los recién nacidos y entre tantos y tantos, no tiene nada de particular que se les escabulle a uno y luego vete reclamando. Además, ninguna mujer de mi familia ha salido de casa para aumentar el censo. Eran otros tiempos, en la actualidad. Buenas tardes, abuelos. Hola, nena. Hola, hola. ¿Qué hay, papá? Hola, hija. ¿Qué tal ese paseíto? ¡Ay, estupendo! ¿Cómo hace este sol? Hemos cogido puesta de San Vicente abajo hasta Puerto Ayer. De allí nos hemos metido en la universitaria y luego cuatro caminos, Castellana, Cibeles y aquí estamos. Hola. ¿Qué hay, Padre Feliz? Qué poco apreciamos lo que tenemos. Qué grande es Madrid. Y qué barato lo tomo de circunstancia. Ah, pero, ¿habéis subido? No, lo he visto de lejos. Este viene rendido. Ay, yo en cambio me siento cada vez más fuerte y con un hambre. ¿Tienes hambre? Eso es bueno, muy bueno. Dame una castaña, amor. Todo. ¿Siguen apetecientes las castañas? Lleva cerca de un kilo. Y que están de ricas. Pues como sigas comiendo castaña, en vez de un hijo vais a tener un armario. Mira, cómo ha quedado este José. Esto es precioso. Lo que no es esta mañana. Yo creo que este es de los más bonitos. Sí, eso dice tu padre. Sí, pero para mí. Ay, qué morado. Sí, mira, mira las gotitas. Ay, qué rica. ¿Tú no estás harto de oír hablar de jerseys? No se lo digas a nadie, pero a mí todos me parecen igual. No, iguales no. Los hay con bodoques. ¿Cómo que bodoques? ¿Y eso qué es? Según el diccionario, pelota de barro para lanzar con ballesta. ¿Y tú vas a consentir que a tu hijo le pongan eso? ¿Pero tú crees que con estas caminatas voy a llegar a verlo? No, no te crees que cuando cuando nació mi pilarín tú has conocido el Madrid urbanizado, pero entonces era el Madrid de los desmontes. Ah, pero tú también. Yo he andado más que el judío errante. Oye, Claudio, ¿qué me está diciendo Pilarita? ¿Que no quieres acompañarle al médico? No, ni hablar. Ya he ido una vez y aparte de que estoy cansadísimo, que no, que no. Acompáñala tú. Ah, pues mira, me alegro porque así daré un buen recorrido al mediquito ese. Llámate, me diga bien. Yo creo que tiene a Pili en un abandono. Vamos. Antonina, por caridad, que se trata de una amistad de toda la vida. Ah, ¿tú crees que yo no sé decir las cosas con diplomacia? Pues eso es a lo que tengo miedo, a tu diplomacia. Yo a lo que tengo miedo es a que hoy me tienen que poner una inyección. Ah, sí, una inyección, ¿eh? ¿Y cómo es la impresión que te causa ver pinchar? Ah, no te preocupes, con no mirar, ya está. Pero si es en el brazo no tiene importancia. Ya lo sé, ya sé que es una tontería, pero no puedo evitarlo. Sí, pero nada, nada, con no mirar, bueno, si es que puedo, ¿eh? Porque esa es otra cosa. Como me da tanto miedo, es que me gusta verlo, es algo, algo morboso, ¿ya? Ah, oye, mira, tráeme la capa y el bolso marrón. Enseguida, señora. Eduardo y yo hemos acordado que sea en esta casa donde venga al mundo vuestro heredero. ¿Verdad, Eduardo? Ah, sí, 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 hace un momentito que lo hemos acordado, pero... Bueno, 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 si es que vosotros estáis conformes, ¿eh? Como pin nació aquí. Gracias, Antonina. Nada, nada, mujer, mujer. Así que quitaremos el despacho. Y volveremos a poner tu habitación de soltera. A este, bueno, a este le compraremos una camita plegable y... ¡Estupendo! Oye, ¿tú has dormido alguna vez en una camita plegable? Yo no. ¿Y tú? Tampoco, ni nadie. Pero ¿tú crees que hay quien pueda dormir en esas camas? Ahora le diremos al chofer que vaya mañana a desmontar la alcoba a vuestra casa. Mañana. Pero, de aquí a diciembre, mamá, que estamos en mayo. ¡Oh! Hijo mío, hay que prevenirlo todo, porque precisamente las mujeres nos equivocamos siempre en esa cuenta y a lo mejor... ¿Una equivocación desde más de seis meses? Sí, yo no digo tanto, pero sí, más vale prevenir que lamentar. Vale. Oye, ¿y qué inyección es esa que tienen que ponerte, hija mía? Pues yo sé. Tenemos que comprarla ahora. Mira, creo que es un reconstituyente. A ver. Eudocalcio. ¿Ves, hijo? ¿Ves? ¿Qué se puede esperar de un médico que escribe las recetas a máquina para que les entienda a todo el mundo? Déjame, ni fría, vivir para ver. ¡Ay, qué mediquito! ¡Mete ese medico, te juro! ¡Ay! ¿Pero tú crees que esto hay que lo aguante? ¡Uy! Pues ya verás cuando dentro de poco se despierte a medianoche. ¿Para qué? Para que lo sientas vivir. Te cogerá la mano y te dirá, pon por aquí, por aquí. Mira, mira, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve. Y es que la paternidad es ideal, pues, con un niño cuando el heredero tiene diez añitos, pero, desde que te da la noticia hasta que empieza a comer garbazo, ¡oh! Bueno, yo me voy a círculo. ¿Tú qué vas a hacer? Voy a esperar a Pili. Vamos a ver a uno de esos modistos, especialistas en damas aspirantes a la maternidad. ¡Ja, ja! De esos que hacen esos vestidos para disimular la línea, ¿no? Pues habrá que ver con esos vestidos la pinta que tendrá tu mujer de lancha torpedera. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Buenas tardes, don Claudio. Estas tardes... Si hubiese tenido un hijo se hubiera llamado Jorjito. Como su padre. Su padre. Pero su madre. ¡Ay, su madre! ¿Qué? ¿Se marcha usted ya? ¿Solís? Claro, claro, sí. Le he dejado un informe somero en la mesa del despacho. Ah, muy bien. Luego a la noche lo repasaré. ¿Vamos? Vamos. Cuidado, cuidado. Cuidado con esa gallina. Cuidado. ¿Eh? Yo tengo medio kilo de niños. Es que mi mujer va a tener una castaña. Sueña. Sí, sueña con las complicaciones propias de su estado. Como el pobre es primarizo. Un añito. Pero no es posible. Ese niño es un añito. Sí tiene el bigote. Cuidado. Cuidado. Va a tener esa gallina. O va a tener un niño. Castañas. ¿Qué quieres hacer ahora? Es echarte un ratito. ¿Eh? Vale, echemos un ratito si me encuentro perfectamente. Hija, mira. Perfectamente. Mira, mira. Y ese ahí he hecho un barajá. Claudio. ¡Claudio! Me abrigo. ¿Dónde está mi abrigo? Enseguida traigo al médico. Pero, Claudio. No, no te preocupes. Enseguida que la chica me busque un taxi. Pero bueno, ¿qué haces tú levantada y vestida? No estabas en casa. ¿Pero qué te ocurre? No, no, no. Nada, nada. Nada. Que pensé que tú ya... ¿De dónde vienes? ¿Del médico? ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Qué hemos dado al espectáculo? ¿Cómo? Tu madre, que se ha desmayado cuando me han puesto la inyección. Ay, yo no quería mirar, ¿sabes? No quería mirar, pero mire. Y en el momento en que la aguja iba a pinchar en el brazo de este... ¡Ay! ¡Tú, mira! Ay, mira. Era un... De pronto, ¿sabes? Era un suelo de cuadros muy bonito. Y de pronto los baldosines se me pusieron aquí. Pero no es que los baldosines fueran volando, no, no. Fui yo que aterricé en picado. Por poco se da en la sien contra la esquina de una mesa. Y todo por culpa tuya, por tu comodidad. Si tú me hubieses... No, 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 por favor. No, 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 no. La culpa fue mía, que sabiendo lo que me pasa cuando veo pinchar a alguien... Y lo que siento es que tú estás impresionado, ¿eh? Muchísimo. ¿Se te puso una cara de aceituna verde? ¿Por eso perdí el sentido? Tú también. No sabes la impresión que me hizo verla caer. A plomo. A carne, hija. A carne. Que todavía tengo el hombro dolorido. Pero bueno, ¿por qué no me diste y su telefonazo hubiera ido a buscaros? Pero tú, ¿qué lees cuando se está desmayada se pueden marcar siete cifras? Ay, a mí lo que peor efecto me hizo es cuando me desperté y me vi metida en el quirófano. ¿En el quirófano? Claro, como a mí me tumbaron en el sofá que había en la consulta. A tu madre se la llevaron al quirófano y la tumbaron en la mesa de operaciones. Mira, cuando yo abrí los ojos y en vez de encontrarme hasta a mi lado me encontré con los bigotes de Fernández Pérez y rodeado de tres enfermeras que eran justo, justo las parcas de Dalí. Por poco vuelvo a perder el sentido otra vez. Ahora lo que tienes que hacer es echarte un ratito, ¿eh? No, ¿para qué, para qué? Sí, ya estoy perfectamente. Ya se me ha pasado. ¿Y tú cómo te encuentras? Yo ahora muy bien. No sé si el susto me ha abierto un apetito. ¿Ah, sí? ¿Entonces quieres que merendemos en el mirador? ¿Dónde quieres, hija mía? ¿Dónde quieres? Mira, cuando venga la chica dile que yo quiero tostadas y café con leche. Sí, bien, ahora vengo. Claudio, yo no es por asustarte, ¿eh? Pero lo que le ha ocurrido a tu madre no me ha gustado nada. Ha tardado lo menos veinte minutos en volver en sí. Yo me he recobrado, me han puesto la inyección. La enfermera me ha tenido reposando en el sofá, pues, unos cinco minutos. Bueno, pues cuando he entrado en el quirófano, tu madre continuaba sin sentido. Y la cara del médico que le sostenía el pulso era... No te quiero contar cómo era. ¿Tu madre no ha padecido nunca del corazón? Bueno, pues que yo sepa, ¿no? Cuando venga papá hay que hablarle de esto, ¿eh? Hombre, desde luego. ¿Han llamado a los señoritos? Sí, ahora. Prepárenos la merienda en el mirador. La señora quiere tostadas y café con leche. ¿Tú qué quieres? Yo un sándwich de queso y un poco de vino. ¿Y a mí, Anita? Si fueras tan amable de hacerme dos huevos fritos. Me parece que no hay, señorita. Pero no se preocupe la señorita, porque ahora mismo bajo por ello. Muchas gracias. Mientras se hace el café. Y en compensación yo te pondré la mesita, ¿eh? Bien, bien. ¿Qué? ¿Me ayudas, marido? Sí, cariño mío, señorita. Oye, eso de mi madre no podría ser delicado. Es que ella una vez tuvo hiterita, ¿sabes? Ah, en ese caso. ¿Y cómo? Y se pondría totalmente avarilla. No. Pues aquí no están. ¿Quién, señor? Hombre, pues todo, todo. La señora, todo. Llegó hace poco con la señorita. Vino un poco interpuesta. Ya lo sé, me lo ha dicho el médico. ¿Ocurre algo, señor? Nada, 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 nada. ¿Qué me ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que parece preocupado el señor. Pues no, no estoy preocupado, no estoy preocupado. ¿Es preocupado por qué? ¿Qué? ¿Qué esperas? El abrigo del señor. ¿Por qué? Para llevarlo al perchero. Ah, sí, 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 sí. Claro, claro. La abrigo se coloca en el perchero, sí. Sí, 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 sí. Es que estoy, el perchero. Ah, ya es parte. Ya ahora. ¿Y ahora qué quieres? El sombrero del señor. No. Pues que me lo he dejado en el círculo. Pero si lo lleva puesto. ¿Dónde? En la cabeza. Ah, en la cabeza, no. ¿Dónde lo va a llevar? En la cabeza, toma. Anda, toma, toma, anda. Ah, oye, toma. El abrigo. Se despistaba él. Pero si me lo acaba de ver el señor. Ah, entonces sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, perdón, perdón, perdón. Ay, mi madre. Cálmate, 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 cálmate. Eduardo, cálmate, por Dios, cálmate. Que tú eres un hombre que nunca has perdido los estés. Pero ahora no lo vas a perder. Claro que esto, esto, porque esto, con lo otro, esto está peor. Porque si no fuera por lo otro, pues a lo menos mal. Claro que si no fuera por lo otro, había que ver también lo que es esto. ¿Tú en casa tan temprano? Eh, eh, sí. Ah, sí. ¿Te han dicho ya los chicos lo que me ha pasado en el médico? No, los chicos no me han dicho nada porque no he visto a los chicos. Me lo ha dicho el médico. ¿El médico? El médico. Cuando fuiste ir de la consulta, me llamó al casino y de allí vengo. ¿Del casino? De casa de Fernández Pérez. ¿Para qué te ha llamado? Pues para. Antonina, lo de Pili ha sido una equivocación. ¿Cómo? Que Pili no va a ser madre. No, 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 sí, él se creía que sí, pero tenía un poco de dudas y quiso comprobarlo. Mandó, les trajo unos centígramos de sangre, los llevó a un laboratorio a analizar con un método americano que han inventado a los alemanes. Sí. Y el resultado ha sido negativo. Vaya por Dios. Total, que no vamos a ser abuelos por ahora. Vaya por Dios, vaya por Dios. Pero vamos a ser padres. Vaya por Dios. Vaya por Dios, vamos. ¿Qué dices? ¿Cómo? Que la que va a tener el hijo vas a ser tú. ¿Yo? Oye, me dijo eso. Bueno, que también se ha enterado analizando la sangre de tu hija, ¿no? No, se ha enterado, se ha enterado al oscultarte durante el desmayo. Mira, a mí pueden hablarme de aumentar los impuestos, pero que no cuenten conmigo para aumentar el censo, ¿eh? Entonces, Pérez Fernández. No, 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 ese médico es un borracho mexicano. Y tú, tú eres un optimista, hijo mío. No, hombre, yo... Nosotros estamos ya para sopitas y buen vino. Y lamento, hijo, darte esta desilusión. No, 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 sí, por lo menos, me alegro. Tenía yo una preocupación en ciudad porque, ¿cómo decirles a los chicos que aparte de que no van a ser padres, van a ser hermanos? ¿Hermanos? Claro, si tú tienes un hijo. Bueno, con esa tontería se nos ha olvidado lo más grave, que es el disgusto que van a tener ellos, pobrecitos. No, eso sí, te advierto que Claudio no estaba muy ilusionadillo, ¿no? No, pero Pili... Es así. Y yo, yo, yo tenía una ilusión. Lo comprendo. Yo, si hasta le había ya encontrado colegio. Y soñaba todas las noches, como era, con la nariz de espincona y el pelillo rizado, así. Y tomamos por antojo lo de los huevos fritos. Eduardo. ¿Qué es lo que has dicho? Nada, que tomamos por antojo en Pili lo que no eran más que obsesiones. ¿Qué antojos te refieres? ¿A qué antojos? Pues a todas las mujeres, a todos, a las castañas, a los huevos fritos. Las castañas. ¿Y qué más? Eduardo. ¡Un gel o huevo frito! Eduardo. Sí, que sí, que sí. Sí. Que tu amigo tenía razón. En el despacho pondremos la cuna. Pero bueno, Antonia, pero tú, 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 ¿es que quieres volverme a mi loco o qué? Primero te digo yo que vamos a tener un hijo y me dices que no. Y ahora me dices que pares. Y además me aseguraste que eso era completamente imposible. Sí, pero me equivoqué. Por lo visto, en el capítulo de mi vida, donde yo creía que ponía fin, lo que ponía es, se continuará. No te entiendo. Uno de los antojos de Pilarín. Sí. Me repelí a mí cuando mi Claudio venía de camino y ahora me ha ocurrido lo mismo. Ah, ¿ah, lo de las castañas? No, no, no. Ah, no, no, no. Cállate, cállate, Eduardo, que me voy a volver del revés. ¿Qué te pasa, Antonia, Antonia, qué te pasa, hija, qué te pasa? Agua, un poco de agua, hija, un poco de agua. Sí, 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 sí. Ahí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esto es como el milagro de los panes y los peces. ¿Cómo es posible? Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Hay que ver lo que ha traído. Tom, bebe, 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 bebe. Ay. Bebe. Eduardo. Híjame, híjame, híjame. Pienso en tu hija. En el momento que ella fracasa, a mí me hacen premio Nobel. Bueno, pero, pero no es de verdad. Sí, sí, sí. ¿No me engañan? No. Un hijo, un hijo. Pero, pero es posible. Sí, es seguro, hijo. Sí. Seguro, sí. Un hijo, seguro, seguro. Viva la quinta del 1945. Bueno, oye. ¿Y qué hacemos, qué hacemos? Por decírselo. No, 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 yo como le voy a decir a Claudio, y ahora a mi edad, qué vergüenza, no, es mi hijo. Hombre, tú eres mi mujer, delante de Dios, delante de la ley, ante, lo que dice, 450 invitados que por cierto se comieron todos. Hombre, también a mí, también a mí me da un poquillo, no sé, decirse a Piri. Claro, además, tengo que decirles que ellos no. ¿Qué hacemos, hijo? ¿Qué hacemos? Pues mira, a lo mejor será que yo se lo diga a Claudio lo que nos pasa a nosotros. Porque entre los hombres estas cosas es más fácil. Y tú le cuentas a Pilarín lo que a ti te pasa, comprende. Y como te matrimonio no es secreto, pues el uno le contará al otro lo que el otro le ha contado al uno. Sí, ¿entonces qué? Pues ya está. Tú te vas al admirador y llamas a Claudio, que le dice que le espero yo en el despacho. Y mientras tonta hablas con Pilarín, explicándole lo que es un Tere. Yo le explico a Claudio lo que a ti te sucede, comprende. Sí, entendí. Entendido, entendido, entendido. Pues ahora, vámonos. Anda, hija, anda, 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 anda. Antonina, Antonina, perdona, perdona que te interrumpa, pero es que querría asegurarme ya. Ya sabes lo que les ha pasado a los chicos y tú me dejas que te diga... ¡Huevo frito! Claro, por Dios, por Dios. Muchas gracias. Nena, no hay de qué. Amor. Cuando cuente esto yo en la peña, que se va a lo más. Que a la llero de Gracián me llaman y efectivamente soy así. ¿Me llamabas, Eduardo? Sí, sí, pasa, pasa, pasa. ¿Ah? Pasa, ni quiera. Pasa, ni quiera. Pasa, ni quiera. a pasear por la Moncloa. ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Pili! ¿Sabes la noticia? Lo del niño. ¿Acaba de decirme tu madre? A mí me lo ha dicho tu padre. ¡Qué desilusión! ¡Qué juega! ¡Ah, pero te hace gracia! Lo que me hace gracia es el mal rato que ha pasado para decírmelo. ¡Claro! ¿Cómo que se trataba de su hija? Él cree que va a ser un chico. ¿Quién? Lo que venga. Pero si no va a venir nada. ¡Ah, se lo ha asegurado el médico! ¡Pues por eso! ¡Claudio! ¡Mira, Pili! ¡Escucha, Claudio! ¡Tu padre me ha dicho a mí! ¡Acaba de decirme Antonina! ¡Que no va a ser un hijo! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho, Pili? ¿Qué has dicho tú, Claudio? ¡Que tu madre va a ser madre! ¿Que no vamos a tener un hijo? ¿Que mi padre te ha dicho a ti? ¿Que a ti te ha dicho mi madre? ¿Qué? ¡Tú has entendido mal, hombre! ¡Yo no estoy sorda! ¡Y yo me he vuelto idiota! ¡Si no vas a oírlo ahora mismo! ¡Edwardo! ¡Y tú vas a verlo! ¡Antonina! ¡Tú no me has dicho a mí! ¡Si no he entendido mal! Las dos noticias son ciertas. ¿Cómo? Que nosotros no. ¡Eso! ¡Y nosotros sí! ¡No bajes la cabeza, Antonina! ¡Claudio! Vamos, 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 mi vida, cálmate, 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 yo no pierdo la esperanza. ¡Claro, hombre, claro! De aquí a un añito, fíjate, este verano os vais a un puerto de mar. Vamos, mi vida, tranquilízate, es que piensas que nunca vamos a tener un hijo. ¿Pero cómo puede pensar eso? Yo estoy segura de que los tendréis. ¡Pues claro, bueno, desde luego, hombre, desde luego! ¡Claro que sí! ¿Acaso no lo vais a tener vosotros? Oye, Claudio, ¿empleas un tono o qué? ¿Yo? ¡Hombre, lo has dicho así como el que dice, no hay focas que atraviesan el alambre! ¡Eh! ¡Eh! Perdóname, Eduardo, no era esa mi intención. Anda, nena, vámonos. ¿Pero cómo? ¿Os vais? ¿Os vais? Acabo de recordar que tengo una cita. Una cita. ¿Pero vendréis a cenar? Pues no sé, no creo. Yo no me encuentro muy bien. ¿Quieres echarte un ratito, hija mía? Muchas gracias. Seguro que en cuanto me dé el aire de la calle se me pasará. Adiós, mamá. Adiós, hijo mío. Buenas tardes. Adiós. Adiós, nena. Adiós. Pili, Pilarín, Pilarín. ¡Quieta, Antonina! ¿Has visto? ¿Has visto qué despedida? Ni darnos la enhorabuena. Ni nada. ¿Te has dado cuenta? Los hijos, los hijos. ¿Y vamos ahora a preocuparnos por ello? Porque nos tenemos que preocupar es por el nuestro, por el Benjamín, que será un chicarrón como su padre. ¡Su padre! Sí, por Dios, por Dios. Eduardo, a mi edad, a nuestra edad, mis años. Tú sabes. La de que hay, pero que hay aliquio ocho cuartos. Mírame tú a mí y déjame que yo te mire. ¡Cara, tipo, simpatía, gracia! Y arrugas, 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 mira por todo. Bueno, pero eso con un planchazo se quita, nada. Ay, pero tú no ves la pareja tan buena que hacemos los tres. Los tres, los tres. Bueno, o los cuatro. ¡Oh! Y eso es todo, amigo Solís. Eso es todo. Se marcharon casi sin despedirse. Llamé por la noche a su casa y no me contestaron. Al día siguiente lo mismo. Y esta mañana igual. Nada. Hace dos días que no sabemos de ellos. Yo he querido ir a su casa, pero Eduardo me lo ha prohibido. Por eso he pensado que usted, que tanto nos aprecia, y a quien tanto apreciamos nosotros, pueda servir de enlace. Vaya usted a casa de los chicos. Dígale que su actitud para con sus padres es injusta. ¿Qué culpa tenemos nosotros? No se preocupe, doña Antonina, que yo iré y lo arreglaré todo. Lo que hace falta es que usted no se disguste, que no se excite en su situación. Sí, sí, lástima. Triste es decirlo, pero yo creo que eso es lo que desean ellos. Pues, sí, sí, amargarme la existencia. Hacerme sufrir para ver si todo queda en tablas. Pero sí, 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 con lo contento que está mi Eduardo, ni hablar. ¿Y usted no? No sé, no sé, no sé yo. Yo estoy así como despistada. No sé, para mí esto es insólito. Es como ese que tiene un tío en América y cuando ya ni se acuerda de él, pues va y hereda. Ay, tengo una alegría inmensa, inmensa. Claro que todavía no me he hecho la idea, ¿sabes? Es que me veo paseando con un carrito por el retiro y pienso que todo el mundo va a creer que vendo cacahuete. Pero mire, cuando me olvido de los dates del carnet de identidad, es que soy feliz. Feliz. Muy feliz. Ay, qué feliz. Ayer compramos una cuna. Qué envidia me dan ustedes. Ah, pues a decidirse, hombre, a decidirse. Y cuando ve a su esposa, aunque no se le presente llorando de rodillas, usted haga como que no lo nota. Qué poco me conoce usted, doña Antonina. El día que nos separamos, le dije, hasta que no me llame suplicándome de rodillas. Y yo tengo la fortaleza de espíritu de los débiles. Y hasta que ella no venga suplicándome de rodillas, no sé si hago bien o hago mal. Pero soy firme en mis decisiones. Bueno, si usted no manda otra cosa, me voy ahora mismo a casa de sus hijos. Confío que usted... Esté usted segura de que les convenceré. Dígales que mi mayor ilusión es que ellos sean los padrinos. Psicológicamente no conviene para nada tocar este asunto. Ya, ya me buscaré yo el medio de atraerles a esta casa. Confíe en mí, confíe. ¿Tendré noticias suyas? En cuanto termine la entrevista, vendré o la telefonearé. Buenos días. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Señora, el caldo para la señora, son las doce. No, 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 no tengo ganas ahora, no tengo ninguna. El señor dijo que se lo hiciésemos tomar como fuese. Señor. Ay, entonces sí, déjame. Señor. Oye, ¿qué habéis hecho con ese periódico? Por Dios, no trae más que los anuncios y las páginas de espectáculos. Fue el señor. Que como la señora está, como ésta, dijo que iba a recortar del periódico las malas noticias. Ay, 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 qué detalle, qué detalle, madre mía. Qué detalle. Es una cosa. Gracias, señora. De nada, señora. Mami. Hola, mami. Ay, no te levantes, no te levantes, no te levantes. Además ya, 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 ya tenemos confianza, no te preocupes. Y nada, nada, nada de movimiento. Toma. Ahí tienes. Cien duros en piropos. Uy, gracias. Gracias. ¿Y quién traes ahí? ¿Un caballo? Pues sí, sí. Es que no he podido resistir la tentación. Lo he visto tan bonito y tan bien hecho que... Ay, 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 Eduardo, ya empiezas comprando juguetes y tú eres el que me decía a mí hace dos días que yo era una precipitada. Bueno, mira, es que además pasa una cosa, es que yo tenía ganas de contárselo a alguien, ¿sabes? Y como en la tienda había muchos modelos de caballo, pues la dependienta me dijo, ¿y para qué edad? Y yo digo, pues, hombre, todavía no sabemos porque lo estábamos esperando de un momento a otro. De un momento a otro. Y ella decía, ¿qué sabe? De un momento a otro. Por cierto, había en la tienda un niño más mono. No tenía más que ocho meses hoy, pero era así, así era. Ya salía menos, ¿no? Bueno, pues así, así ya. Y por cierto, oye, ¿cómo será el nuestro? Oye, oye. El nuestro. Este. Porque el que venga después... ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo que? Hombre, no lo vamos a parar ahora, que estamos ya lanzados. Pero de lado, por favor. Además que un chico solo en una casa se aburre, necesita un hermanito para jugar. Claro, ya trataré de distraerlo, me lo llevaré por ahí a tomar verbum, me lo llevaré a los toros. Oye, 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 oye. ¿Me estás repitiendo la escenita que le hiciste a Pili? ¿Qué dices? Ah, no, 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 no. Eso era una mentira, una broma de nada, hombre. Pero vas a comparar, hombre. Este, este es nuestro hijo. Nuestro, mejor dicho, nuestro. Porque ya te he dicho que tiene que ser dos. Uno se parecerá a ti y otro se parecerá a mí. O mejor, que se parezcan los dos a ti, ¿sabes? Esos saldrán ganando. Ay, que tengan esa misma, ese mismo brillo alegre en los ojos que tienes tú. ¿Eh? Y esa sonrisa aguasona. Y ese cutis sedoso. Y son rosados. Bueno, 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 Eduardo, sépárate, sépárate. Que vamos a tener el segundo antes que el primero. Bueno, bueno, anda, déjame, déjame, me voy. Ahora yo, pues voy a la cocina. Le estoy preparando un pollito al horno. Estupendo. Yo he comprado una tarta de manzana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? ¿Es esta? ¿Eh? No, 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 es que he dicho que me la vi, que me la vi. Bueno, ¿y esto qué es entonces? Anda, es que no me acordaba que eso es verdad que... ¿Qué es eso? Esto son jerseys. ¡Ah! Pero, Eduardo, más jerseys, más jerseys. Es que el hombre del tiempo ha dicho que el próximo invierno va a ser muy crudo. Sí. Llevábanos, señores. Sí, sí. Hacen el favor. Llevaos todo esto de aquí, ese caballo, que todavía le falta mucho para poder caminar. Anda, tú llévate esto. Venga. Muy bien. Bueno, yo me voy, me voy a la cocina. ¡Shh! Tú te quedas aquí, siéntate, siéntate, siéntate. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Siéntate, que tenemos que hablar de cosas, pero muy serias. Bueno, vamos a ver. La elección de los padrinos. ¡Ah! Eso a los chicos, los chicos. Ni hablar, hombre, ni hablar. Llevan dos días sin aparecer por aquí. Y vamos, ni se han dignado siquiera, vamos, ni preguntar por ti. Ni hablar. Yo había pensado, ¿sabes? Es en el matrimonio Peláe. Oye, por Dios. Ella es una repipi. Y él es un besugo con oficina. ¿Y Julián y Mari? No, viven al día. Muy bien, pero al día. ¿Bustamante? No, son muy mayores. Oye, que no te gusta a nadie. Es que tú me sugieres unos padrinos que están estupendos para el día del bautizo, pero nada más. Unos por viejos y otros porque no tienen una sólida posición económica. ¿Qué ayuda pueden ser para nuestro pequeño? Piensa que nosotros ya no somos jóvenes y el día de mañana podemos faltar y ellos tienen que hacerse cargo de la criatura, ¿comprendes? Sí, tiene razón. Buenas tardes. Hijo, hijo, hijo. ¿Qué tal, nena? ¿Cómo estás? ¿Cómo seguís? ¿Qué rechupete? ¿Chupete? Hasta las excavaciones me sale la paternidad. Bien, hemos venido solo un momento para despedirnos de vosotros. ¿Despediros? Sí. Es que no había plaza disponible en la cátedra de Madrid. Me dieron a elegir entre tres o cuatro provincias y mañana nos vamos a Bilbao. Hombre, buenas sardinas. ¿Nos vais? A las 8.40. ¿Pero por qué habláis así? ¿Pero por qué tenéis que marcharos? Mamá, es mi carrera. Convénceles tú. Eduardo, por favor. No. ¿Quién cree que ese es su porvenir? Su porvenir. Sí, por irse, por separarse de nosotros. Que yo no sé qué daño les hemos hecho. Pero mamá, no digas tonterías. Mi mujer no dice ninguna tontería. Y yo solo pido, por favor, que os quedéis o os vayáis o hacéis lo que os dé la gana. Pero que no le volvéis a dar más disgusto a esta criatura. Que bastante tiene... Como que lleva encima. Bueno, Eduardo, por caridad. Claudio, por favor. No os dejéis llevar de los nervios. Lo que tenemos que pensar todos es que dentro de poco a esta casa va a venir un niño. Que más va que sea vuestro, de este o mío o de quien sea. Como de quien sea. Bueno, te juro, Pilarcita, que si estas cosas pudieran transferirse... ¡A Tonina! Bueno, nosotros tenemos que marcharnos ya. Todavía tenemos que hacer muchas cosas. Tonina, no quemes reservas. ¿Pero tú crees que hay derecho a que nuestros hijos... Déjalo, sobre déjalo. Si esto es lo que tienes, ¡con pejo! ¿Cómo? Un momento, un momento. Pero es que suponéis que porque vais a tener un niño... No, no, no es que lo supongamos. Es que estamos seguros. Lo que pasa es que le tenéis hincha ya al hermanito. ¿Qué? Sí, y mi hija le tiene fobia a Tonina. ¿Cómo? Y tú, vamos, tú, vamos, ¿para qué vamos a hablar? Tú, tú estás negro conmigo. Creo que me estoy conteniendo demasiado. ¡Claudo, no te contengas! ¡No me lo sé tu edad! ¡Ey, si la envidia fuera niño! ¡Eluardo! ¡Claudo! ¿Pero qué favorita era, dices? Es que porque sea tu padre voy a conseguir que me insultes. ¡No, no te he insultado! ¡Me ha llamado envidioso! ¿Y tú me has llamado viejo? ¿Y es que acaso no lo eres? ¿Según y cómo? Porque a mi edad aún sigo haciendo patria. Y en cambio, otros... ¿Otros qué? ¡Claudio, que es tu padre! No, mi padre no, tu marido. Y padre del que venga. Espera, espera, no se trate de otra confusión. ¿Confusión? ¡Anda! ¡Dile a tu madre de huevo frito! Eduardo, por cariño, por cariño. Perdón, perdón, hija mía, que es que ha sido una demostración. ¡Yo no fallo, querido! ¡Dotorero, más sin pertinencia! ¡Tú! ¿Yo qué? ¿Qué? Señor. ¿Qué? El doctor Fernández Pérez al teléfono. ¿Quién? Dice que es urgente. ¿Urgente? Páseme aquí de comunicación. Ya está puesta, don Eduardo. Llega. Sí, 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 sí. Al aparato. Sí, sí, soy yo, doctor, soy yo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Que ha sufrido una equivocación en el diagnóstico. ¿Qué? ¿Qué? ¡Agua! ¡Agua, agua, agua! Doctor. Sí, soy yo, Antonina. Antonina. Sí, ¿qué? Sí. Entonces, ¿yo? Empataos a cero. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pero seguro, seguro, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Este médico es un infanticida. ¡Este médico es maravilloso! Dame un abrazo. Pili, dame un abrazo. El diagnóstico equivocado que se refería era el tuyo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? Ahora se han dado cuenta y vas a ser madre, Pili. ¿Cómo? Vas a ser madre, vas a ser madre. ¿Cómo? Claudio. Hijos míos, hijos míos. ¿Cómo? Antonina, ¿será verdad ahora? Puede estar segura. Pero entonces, Pilarcica. Sí, sí, sí. ¿Y nosotros? ¡También! 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 ¡Ama! ¡Papá! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Un abrazo! ¡Por lo que veo ya! Sí, sí, sí. Todo arreglado. Lo de Pili era una equivocación. Sí, ya sé que no iba bien. Que no, que no. Una equivocación del médico. Ah, pues que sea enhorabuena. Muchas gracias. Celebraremos los dos bautizos el mismo día. ¿Y los padrinos? Ah, nosotros, del vuestro. ¿Y nosotros? Hombre, las dos. El hogar, la familia, los hijos. Con el permiso de ustedes, me voy a despachar y correr. No, no, no. Luego, luego, luego. Ahora tiene que brindar con nosotros por la felicidad de nuestros hijos. De hecho, de nuestros hijos. Voy un momento a dejar la cartera, al despacho y enseguida vuelvo. De todo corazón, felicidades. Muchísimas felicidades. Antonina, tenemos que decirles a estos que nos devuelvan el reloj. ¡Oh, Dios! Pero qué cosas dices, qué cosas se te ocurren. Oiga, la señorita Rosario. Dígale que se ponga, que es urgente. Rosario, eres tú. Soy Jorge, tu marido. Escucha, esto no puede seguir así. Quiero que hablemos. Necesito que hagamos las paces. Sí, Rosario, sí, lo necesito. Rosario, por favor, por tu madre. Por cariño. Te lo suplico de rodillas. Rosario, te lo suplico de rodillas. Sí. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Correr y saltar por esta casa. Y pegarse, que se pegarán. Y porque yo me los lleve conmigo. ¡A los dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!